de nuestras vidas. Gracias además por todas estas noches de desvelo en donde más de alguien lo encontró sorprendido por el alba, haciendo trabajos o simplemente tratando de comprender la compleja fisiología y fisiopatología del ser humano. Aprovecho este instante para felicitar a todos estos padres de familia que están aquí presentes y familiares por los hijos que han creado. Estoy seguro que ellos traerán muchas bendiciones a los rogantes. Ha llegado el momento cumbre de la graduación y estoy feliz de haber conocido a tanta gente hermosa y tan distinta. Estoy orgulloso porque sé que mis compañeros serán excelentes profesionales. Al conocerlos he confirmado uno de mis más grandes sueños, el que es posible un mundo mejor siempre con gente mejor. Compañeros de promoción, hemos nacido nuevamente porque hoy tenemos conciencia médico-social, tenemos herramientas para edificar el mundo que siempre soñamos. Tenemos valores, tenemos principios y conocimiento. Y lo más importante, nos tenemos a nosotros mismos. Porque somos una gran familia aquí en el CIT College en Fulano. No nos debemos olvidar, queridos compañeros, que hombres y mujeres mejores hacen tiempos mejores. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Un compañero que nunca los enviará. Gracias, señor Garri. Muchas gracias.